Soy José María Rodríguez, codirector del Máster Marca desde sus inicios, hace ya unos cuantos años. Bueno, este máster se ha convertido ya en una referencia no solo en el periodismo deportivo, sino en el periodismo en general por su capacidad para formar a los periodistas completos, tanto en radio, como televisión, como papel, que es la casa madre de este marca. Los alumnos salen completamente preparados para trabajar en cualquier tipo de soporte y lo hacen gracias a un profesorado que sale directamente de aquí, del corazón de un diario que nació hace 80 años, del cual celebramos su cumpleaños este año, y que lleva muchas décadas formando a los periodistas del presente y del futuro. Hola, soy Víctor Romero, soy el coordinador del programa, además soy ex alumno y actual redactor de fútbol internacional en el diario Marca. Este programa son los seis meses de prácticas que ofrece en la redacción, ya sea en la web, ya sea en el papel, ya sea en la radio, donde desde el primer momento eres uno más en la redacción del periódico más importante de España o en la única radio deportiva que existe en este país. La formación a lo largo del curso es eminentemente práctica y está enfocada después a tener contacto con la realidad periodística, que es una de las señas de identidad de este máster. Además, para poder cursarlo también existen pecas y ayudas al futuro alumno. Soy Enrique Borda, alumno de la quinta edición del Máster en Periodismo Deportivo del diario Marca. Y bueno, la verdad es que ha sido una grandísima experiencia estos meses aquí en clase, tanto con los compañeros como con los profesores. La verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo que le guste el deporte y el periodismo. Animados todos y apuntaos al Máster, que os lo vais a pasar muy bien y vais a aprender un montón. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.